Me duele mi mano, te veo a tu vida. Ay, me duele mi mano. Mira como lo prepara. Ay, me duele mi mano. Ay, me duele mi mano, por favor. Si no, todo el reporte es para ver. Ay, mi hermano. Siempre dicen que el que filma no disfruta. Ahora lo ve en la casa. No, 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 no. Gracias. También. Y nada, todas las recetas como de Milibu. No, 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 no. Ya me la tomó. ¿Qué está preparando? Hombre. ¿Qué? ¿Es interesante un poco tiempo? Por qué? subí ¿Cuál es ese? ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? Pero me parece que se ve bien rico ¡Aplausos! No sé, es un caso No, él ha hecho tanta variedad de platos que realmente entra a la página de todos los platos que él ha hecho y tipo de ensalada Es el otro chero Sí, es muy rico No, él no le ha ha hecho una parte Es muy importante Sí, es muy importante Es muy importante No tiene la niña No tiene mi mano de verdad, si hubiera Ahí no le ha hecho No tiene mi mano Ahí no le ha hecho No, no, no No, no, no No, no, no No tiene algo Un cereal, el almohadero De verdad Sí, mira como lo prepara ¡Gracias! 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 ¡Fine! ¡Fine! ¡No lo ace! ¡No te preocupes! hay que parar, lo hace la hamburguesa ay no, lleva dos minutos ya me la tomo ¿qué está preparando? ya está haciendo ¿cuál es ese? no sé ¿qué es eso? pero me parece que se ve bien rico ya salió ya salió ya salió estaba todo suave es un caso necesito de probar ¿cuál es ese? él ha hecho tanta variedad de platos que realmente él nos pone entra a la página de todos los platos que le ha hecho hay tipo de ensalada es el otro chero novedad aunque me decían novedad 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 Ojalá.